Los comerciales antiguos más raros de la televisión. Cloralex, 1967. Resulta que hace unos años, en la época de los 60, los envases de cloro por fin se habían modernizado. Eran más resistentes a las caídas. Hasta aquí vamos muy bien. Así empieza el comercial de Cloralex. Puede parecer que es una broma o que es mentira, pero no. En el comercial, además de explicar todos los beneficios del cloro en el hogar, también se toma la molestia de concientizar a los consumidores de esa época sobre el autoreciclaje. ¿Qué? ¿De verdad podemos usar esos envases para luego meterles alimentos? No sé ustedes, pero a mí no me da mucha confianza. Supongamos que un niño se acostumbra a ver envases de cloro con agua y luego bebe de cualquier otro envase con la mala suerte de que en efecto es cloro. Mejor no lo hagan. Comercial de Ford, 1970. Este anuncio sí que es aterrador. Empezando por la música, la niña y porque no hay ninguna explicación novia. Los colores y la vestimenta de la menor dan un toque muy desolador, así como la melodía. También se ve un día soleado y al parecer con lluvia. Decenas de personas tristes con paraguas negros. Estos escoltan a una niña vestida de rojo que sube a un auto rojo y se aleja entre la multitud. Esto parece un funeral, pero un funeral de la niña. Finalmente aparece el logo de la marca de autos. ¿Ustedes saben qué quisieron decir? Bebé ríe mucho, de 1971. Se supone que esta bebé ríe mucho y tendríamos que reírnos también. Pero la verdad, este comercial es inquietante. La muñeca no es para nada simpática. Y la verdad, da un poco de miedo. De pronto, las caras de las niñas asombradas voltean rápidamente y de inmediato la risa se hace más y más fuerte. Después, todos ríen. Hasta el narrador del anuncio. No conozco a nadie que no haya puesto cara de confusión al ver este video. ¿A ti qué te parece? Pianos Weimbach, de 1962. Nuestros abuelos casi siempre nos platican cómo eran los tiempos cuando eran jóvenes. A veces nos hacen creer que era una mejor época. Por ello, es raro imaginar que cualquiera de nosotros podría comprar un piano para tenerlo en casa. Realmente, pensarlo parece imposible. En la década de los 50 y de los 60, era muy común tener un instrumento musical. Como ves, se hacían comerciales dando facilidades de compra. Antes, las personas aprendían a tocar el piano sin ser concertistas. A veces, solo usaban su talento para tocar con la familia. Aunque seguramente tenían más tiempo libre que nosotros para aprender a tocar. Express Malteado, de 1969. Este comercial es de 1969. Es muy viejo y la animación nada tiene que ver con las actuales. Realmente, no tiene nada aterrador. Solo es muy curiosa que nuestra generación reconozca la voz de un comercial de esa época. Escuche. ¿Ya saben de quién se trata? Así es. Se trata del mismísimo Chabelo. Muchos asombran de escuchar su voz y se preguntan desde cuándo trabaja Chabelo en la televisión. Eso sigue siendo un misterio. Donnelly, 1997. Actualmente es muy raro ver en la televisión o en cualquier lugar un comercial de calcetines. Al parecer, esta marca se tomaba muy en serio el tema de vender los mejores calcetines del mundo. Como ves, hay comerciales muy curiosos en la televisión. ¿Qué te parecieron estos que te presentamos? ¿Seguramente te acuerdas de algún otro comercial raro que hayas visto en tu infancia o en tu adolescencia? Cuéntanos en los comentarios. Bueno, hasta aquí el video. Esperamos te haya gustado. Si fue así, danos like, comenta y compártelo. Yo soy Steve y nos vemos hasta la próxima.